Saludos fanáticos y bienvenidos a Nación Tigrera, el webshow oficial de los Tigres de Aragua patrocinado por Tigres Clubhouse, la tienda oficial del equipo de los Tigres de Aragua hoy estamos con nada más y nada menos que con nuestro coach de bateo, Bárbaro Garvey señor Bárbaro, bienvenido a Nación Tigrera Muchas gracias por tenerme en tu programa y sinceramente un gran saludo a la afición tigrera y muy contento de estar aquí con la organización de los Tigres ¿Cómo ha sido estos primeros días, esta primera semana en su regreso al visual venezolano? Bueno, sinceramente ha sido una semana bastante fructífera es decir, últimamente cuando estaba con las águilas pues yo venía un poquitico más tarde en esta oportunidad me reporté un poquitico más temprano puesto que no conocía el material que tenemos aquí que es un material joven, con mucho futuro y sinceramente estoy impresionado con, de la manera, del modo de trabajar de la organización y de la manera que están trabajando los muchachos jóvenes y los peloteros veteranos que son pocos pero que se han incorporado temprano y sinceramente están haciendo un buen ejemplo para los peloteros jóvenes se ha estado haciendo un trabajo bien consciente hemos estado trabajando en las pequeñas cosas que se pueden hacer en el home play y algunos de los approach y el plan de bateo que queremos llevar cuando llegue la temporada ¿Cómo es la dinámica de trabajo en los primeros días de pretemporada? La dinámica de trabajo es como siempre tú sabes, llegamos temprano, bateamos en la... hacemos trabajo en la T, hacemos frontos, después lo llevamos a... tenemos una rutina de bateo que son 5 rounds de bateo que ahí cada round tiene su rutina y de esa manera después vamos incorporando todas las cositas que... que el manager Eduardo Pérez quiere que se trabaje cuando a la hora de... de cualquier tipo de situación de juego estamos trabajando en situaciones de juego, toque de bola a lo que se llama el guitar room, el quick play como va a ser un equipo, me han dicho y es lo que estoy mirando, que va a ser un equipo de mucha velocidad y juegos cortos tú sabes, de juegos pequeños pues en eso estamos trabajando, en esa dinámica ¿Qué nombres en específico del material que ha visto hasta ahora le ha causado mayor impresión? Bueno, de los peloteros jóvenes hay varios es decir, está el Vilma, el Rodríguez, el Gocho Rodríguez tú sabes, el Cafecito, muy bueno es decir, hay muchos peloteros jóvenes porque si te empiezo a mencionar nombres a lo mejor te omito algunos y no quiero lastimar a nadie pero si hay mucho, mucho, mucha materia joven que... que se puede trabajar con ellos y se le ve un muy buen futuro a la organización de los Tigre no solamente en esta temporada, sino para los próximos años también ¿En este regreso a Venezuela ha sentido algún tipo de presión por lo que pueda ser la temporada o...? Presión, yo lo juego Es decir, la presión, la presión de nosotros, la única presión que tengo yo es preparar a los bateadores ponerlos ready para el juego y ustedes saben que traten de ejecutar tú sabes, cuando ellos estén en la caja de bateo nosotros simplemente les damos los mejores consejos les damos las mejores instrucciones para que tengan un buen plan a la hora de batear pero de todas maneras cuando empieza el juego es el pitcher, el bateador y la pelota es decir, nosotros vemos el juego y si podemos hacer cualquier tipo de ajuste lo tratamos de hacer es decir, si yo veo que algún bateador necesita un poquitico más de trabajo o un poquitico más de consejo pues para eso estamos nosotros aquí para darle los buenos consejos prepararlos para la hora de juego que estén ready para jugar pero presión ninguna la única presión que tenemos nosotros aquí es ganar que el equipo gane y creo que la presión esa la tenemos todos Continuamos con Nación Tigre el webshow oficial de los Tigres de Aragua patrocinado por Tigres Clubhouse en la boutique oficial del equipo de los Tigres de Aragua estamos con Guillermo Quirós la nueva incorporación del equipo de los Tigres de Aragua Guillermo, bienvenido a Nación Tigre Muchísimas gracias por supuesto, con mucho orgullo estar aquí otra vez con el equipo Tigres de Aragua Precisamente, Guillermo ¿qué se siente estar de vuelta, de regreso a este equipo? Bueno, una sensación increíble el año pasado no pude actuar aquí debido a una lesión que tenía en mi hombro específicamente en el ligamento que pasa por dentro lo que llaman el rotero cuff y fue una lesión que se produjo al terminar la Serie Mundial paré de entrenar como una semana y después traté de hacerlo para venir acá a jugar y bueno, tenía una inflamación bastante fuerte y fui a los doctores y por supuesto me dijeron que debería de descansar y hacer mis terapias para poder recuperarme A primera, la primera impresión mucho joven en este clubhouse vas a tener que ser una especie de líder ¿cómo ya llevas esa responsabilidad? Bueno, estamos preparados para eso ya los últimos 4 o 5 años me han tocado grupos así específicamente con la gente de San Francisco con la gente de Seattle y bueno, uno trata de ayudar a los muchachos uno trata de inculcarles todo lo que ha aprendido uno a través de los años y por supuesto que lo ha aprendido de esos peloteros con tanta experiencia Este año fue un año difícil en el norte los gigantes de San Francisco te dejan libre antes de una lesión cuéntanos acerca un poquito de eso Bueno, la lesión se produjo jugando contra la gente de Colorado en la ciudad de Albuquerque, en New Mexico tuve un desgarre en el músculo femoral de la pierna izquierda un desgarre bastante fuerte tuve fuera casi un mes y medio sin jugar tuve que hacer mucha terapia tuve que tomar muchos medicamentos y bueno, gracias a Dios ya hoy en día no me recuperé por completo y hoy en día no me molesta para nada el haber el equipo de Sacramento de los gigantes el equipo de AAA me dejó libre esta temporada ellos querían darle chance de jugar a los peloteros jóvenes tienen peloteros como Héctor Sánchez quien estaba en AAA este año también Trevor Brown quien subió ahora con los gigantes son peloteros jóvenes que obviamente necesitan agarrar esos turnos y bueno, por supuesto que a la hora de tener un veterano como mi persona ya son 17 años jugando pelotas profesional obviamente ellos necesitan un espacio para poder desarrollar esos peloteros Fanático, esta temporada 2015-2016 usa lo que te luce Vístete original en Tigres Clubhouse estamos en el CC Las Américas Planta Baja y a partir del 10 de octubre en el estadio José Pérez Colmenares seguimos con más de Nación Tigrera ahora estamos con nada más y nada menos que con Ramón Castro nuestro nuevo coach Ramón, bienvenido a Nación Tigrera familia, gracias por la bienvenida de verdad, bastante contento de estar otra vez con este rol de coach con los Tigres de Aragua para enseñarle a todo ese talento joven que tenemos aquí en los Tigres todas esas cosas que aprendí aquí en los Tigres se las voy a enseñar a todos estos peloteros jóvenes que tenemos y mira, de verdad, muy contento y muy agradecido por esa oportunidad que me están dando el equipo de los Tigres de Aragua Ramón, ¿cómo ha sido este nuevo año como coach? esta etapa, cuéntanos ¿cómo fue este primer año? no, mira, excelente de verdad, excelente muy agradecido con la gente de Kansas City Rogers que me dieron la oportunidad de trabajar y empezar una carrera como coach muy agradecido con ellos de verdad, una tremenda organización me trataron muy bien y mira, aprendiendo mucho día a día tenía un grupo de estado donde yo estaba con el debateo que se llamaba Andrés Debye aprendí mucho de él y de verdad que de verdad, muchas cosas buenas aprendí para enseñárselas aquí a todos estos peloteros que tenemos jóvenes aquí en el equipo ¿cómo ha sido esta llegada a encontrarte con viejos amigos con Alex Delgado con Luis Ramírez? no, mira, desde que entré los muchachos como siempre un buen recibimiento ¿cómo estás? ¿cómo te fue? de verdad que súper contento de estar aquí y mira, y compartir seguir compartiendo con ellos y ahora en este nuevo rol mira, de verdad encargado de, como te digo enseñar a estos peloteros jóvenes todas estas cosas que aprendí y prepararlo bien al juego para que le vaya bien en todos los juegos que le den la oportunidad y tratar de meternos en ese run-robin y luego lograr la final que es la meta que queremos todos ¿qué sentiste ahora mismo cuando llegaste al clubhouse y cambiaste de locker? porque ya no puede ser el mismo locker que era antes no, mira, de verdad es normal, de verdad me siento como uno más de ellos estoy aquí en mi nuevo rol pero yo siempre he dicho o sea, estoy en lo que me gusta y es otro rol pero si me siento igual siempre me dicen no sientes nostalgia quiero jugar no quiero jugar de verdad quiero enseñar todo lo que aprendí y de verdad compartir con es lo mismo estoy compartiendo con todos ellos lo único que ahora los voy a enseñar y motivarlos para que logren su objetivo ¿cuál es tu mensaje para los fanáticos ahorita en tu llegada? no, mira, de verdad un saludo a todas esas fanaticadas de verdad súper agradecidos por todo su apoyo que me dieron durante mi carrera ahora que nos apoyan aquí a todos estos muchachos jóvenes que tenemos no, mira que siguen apoyando al equipo tienen muchos talentos jóvenes y verdad que vamos a estar ahí Dios mediante en ese run-robin que toda esta gente de Maracay se merece ya ustedes lo escucharon es Ramón Castro para Nación Tigrena